¿Qué es el plan de atención a las personas con Alzheimer? Podríamos hablar de las unidades de apoyo a la actividad profesional, también para personas con discapacidad, donde hasta el año 2011, señor Herrera, había 1.396.000 euros y en 2012 también han desaparecido, señor Herrera. Podríamos hablar, por ejemplo, también en materia de sanidad, de la lista de espera, donde los datos de la Junta de Castilla y León son contundentes, señor Herrera. Mire, el 31 de diciembre de 2011 había 2.388 pacientes en el conjunto de los hospitales de la comunidad para pruebas diagnósticas. En 2013, en la misma fecha de 2013, eran 12.466. En lo que va de legislatura, señor Herrera, en lo que va de legislatura, según los últimos datos oficiales de los que disponemos, ha habido un incremento del 422% en la lista de espera para pruebas diagnósticas. O podríamos hablar de la lista de espera para intervenciones quirúrgicas en la comunidad, donde 511 pacientes llevan esperando más de un año y donde ha habido un incremento del 32% en el conjunto, en el primer trimestre de 2014, en el conjunto de la comunidad. Todo esto son datos, señor Herrera, datos objetivos, datos oficiales, datos de su gobierno, datos que demuestran que, lamentablemente, el balance de esta legislatura es más desigualdad. La Junta está en disposición de garantizar la calidad de este servicio público de la justicia en todo el territorio de la comunidad. En 2012, los ciudadanos de Castilla y León han pagado tasas por 10 millones y medio de euros, el 980% más que el año anterior. Eso es lo que ha ocurrido para los ciudadanos. Las tasas han convertido en un lujo lo que era un derecho. Una cosa es lo que dice el ministro y otra muy diferente, y usted lo sabe, me consta que lo sabe, lo que dice el anteproyecto de ley. La Junta debería trabajar para que el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial asuma todos los compromisos del ministro con esta comunidad. ¿Considera la Junta de Castilla y León que ha mejorado la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los burgaleses con la puesta en marcha del nuevo hospital? Todo, porque todo, le repito, lo que han incluido ustedes en las causas de los modificados del hospital de Burgos, que supuso ese incremento, son causas falsas. Lo que sí que, en cambio, es cierto y vamos conociendo es que Burgos encabeza los tristes rankings tanto de lista de espera quirúrgica como de lista de espera de consultas externas en esta comunidad. Todo lo que le he dicho, señor consejero, esta tarde son hechos objetivos, no son fantasías ideológicas como suele usted acusarnos cuando hablamos del hospital de Burgos. Si algo de lo que he dicho es falso, lo mismo que las causas que he dicho que son mentira, que justificaron esos modificados, demuéstrelo en su intervención. Yo ya le digo que no lo va a poder hacer y le afirmo aquí, como hemos venido haciendo las últimas veces, que el hospital de Burgos ha sido el mayor atraco cometido a los bolsillos de los ciudadanos de esta comunidad. La empresa concesionaria, y ustedes lo saben también, no puede funcionar con los 36 millones de euros inicialmente previstos. Hay que duplicar por lo menos el canon anual a pagarles para que el hospital de Burgos pueda funcionar a pleno rendimiento. Por eso lo tienen en bajo rendimiento y se ven, además, obligados a externalizar servicios. Es un pozo sin fondo, señorías. Un tremendo error que ustedes mismos saben, reconocen, porque no van a volver a repetir en ningún sitio esta comunidad autónoma. Así que les reiteramos la petición de recuperar el hospital de Burgos para la sanidad pública. ¿Cuáles son las razones por las que ha llevado a la Junta de Castilla y León a retirar las ayudas a las cámaras agrarias para el año 2014, habiendo presupuesto? En el año 2010, más de dos millones de euros para las cámaras agrarias. En el año 2011, un millón 900.000. A partir del 2012, 700.000 euros. Una rebaja continuada del 66%. Año 2014. En primer lugar, no les ha abonado nada, creándoles grandes problemas de liquidez. Y su respuesta a esta denuncia es la carta del señor director general del pasado 3 de junio, donde les comunica que solo les financiará los gastos hasta el 30 de junio, es decir, una nueva rebaja del 50% de la asignación a dichas cámaras. ¿Para qué presupuestar 700.000 euros si ya sabían que no los iban a ejecutar? ¿Para qué escribir funcionarios a las cámaras si en su mente estaba en no mantenerlos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Estrangularnos usted financieramente poco a poco a las cámaras agrarias para que sean ellas las que pidan su disolución?